Julio César Chávez Jr. revela la razón por la que David Benavides es el único que puede acabar con Canelo Álvarez, así es, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano. Dio su punto de vista acerca de un posible enfrentamiento entre Canelo Álvarez y David Benavides en una entrevista con Artie Sport. El pugilista mexicano señaló porque piensa que el bandera roja es el único rival que puede acabar con el campeón indiscutido de peso supermediano. Según su perspectiva, este sería un duelo muy parejo, el cual se definiría por detalles. Es una pelea muy pareja, dijo Julio César Chávez Jr. Además de esto, agregó lo siguiente, creo que hoy es una pelea más dura para Canelo Álvarez porque el rival es más joven, es más fuerte, argumentó. De hecho, el Jr. también se animó a dar a su favorito entre los dos. Yo la tengo como 50-50 y con Benavides como ligero favorito, porque ha estado haciendo las peleas más difíciles. Asimismo, Chávez Jr. dejó claras sus ganas de ver una pelea como esta. Canelo contra Benavides es una pelea muy interesante, porque Benavides mete mucha presión en todos los rounds, pero creo que la pelea se va por decisión. Es una pelea que todos queremos ver, concluyó el hijo de la leyenda. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias!